Aquí no hay ni unidad, ni hay oposición visible que se presente en esta parte que significa 21 de noviembre, paradójicamente el diálogo de estudiantes. Imagínate, por Dios, ellos son los promotores de estas cosas. Ellos fueron los que pidieron unas reuniones conmigo para decirme, profesor, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí no tienen todo variado. Dicen que no hay que votar y ahora sí hay que votar. ¿Cómo es eso? Y yo le digo lo que te estoy diciendo a ti, que hay falta de coherencia en estas vocerías visibles de la MU, que no es más que un grupo de amigos que se reparten los cargos. No estoy diciendo mentiras. Entonces hay cosas que dicen ellos que son verdades como estas y otras que dicen que piensan que es trabajar por el pueblo. No están trabajando por el pueblo. Están trabajando para satisfacer egos. Porque ellos saben que aún ganando o adjudicándole a la gobernación no van a poder hacer absolutamente nada. Con más del 60% de abstención. Con más del 60% de abstención. Y el que pueda movilizar gente, ¿qué será el que salga beneficiado? Y que tenga la bendición del régimen. Vamos a estar claros. Aquí van a ganar o van a poner en las gobernaciones. Y en la alcaldía lo que acepte Nicolás Maduro. Porque al fin y al cabo, te voy a decir una cosa. Se nos olvidó también la figura de los protectores. Corrió. No. Es que aquí la gente tiene mente muy cortita. Aquí gana alguien y le es incómodo o lo saca o le pone un protector. Y después dirá Nicolás Maduro. ¿Te dan cuenta? Aquí democracia.